Para el registro correspondiente, sirva señalar sus nombres y apellidos completos, número de documento nacional de identidad, su dirección domiciliaria, su dirección procesal, su número de celular y su correo electrónico. Mi nombre es Amalia Moreno Vizcardo, mi DNI es el 1055-5204, la dirección domiciliaria es Girón, Montesedro, Manzana J, Lote 30, Monterrico Sur Surco y mi número de celular del trabajo es el 976-061-897. Señora Moreno Vizcardo, sirva en nos indicarnos si viene acompañada de abogado. No, tengo un calidad de testigo. Señora Moreno Vizcardo, la dejamos en el uso de la palabra para que pueda usted formular su declaración testimonial respecto de los hechos de público conocimiento, así como cualquier otra información que considere usted relevante manifestarle a esta comisión. Señor presidente de la comisión, solicito el permiso para poder hacer la presentación. Hemos preparado unas diapositivas para poder explicar el rol de la autoridad para la reconstrucción con cambio y además mi gestión justamente en esa lucha contra la pandemia. Tiene autorización. Perfecto, muchas gracias señor presidente a los miembros de esta comisión investigadora, esta comisión de fiscalización, a todos también quienes seguramente nos siguen a través de las redes. Entonces, mi saludo y también señalarles categóricamente que la autoridad para la reconstrucción con cambios tiene una función que es reparar, reponer, rehabilitar y reconstruir todo aquello que ha dañado el fenómeno del niño del año 2017. ¿Cómo así entonces estamos nosotros y cómo participamos en la lucha contra la pandemia? Nosotros como gestión acabábamos de iniciar cuando empezó la pandemia, estábamos recién tomando las riendas de esta gestión y en marzo del año 2020, como ustedes saben, se inicia esta alerta sanitaria y nuestro país, como también bien saben, no estaba preparado para presentar, para enfrentar toda esta contingencia. Es así que a nosotros, por la experiencia, a nosotros los profesionales que además somos funcionarios públicos que venimos desde hace muchos años trabajando en la administración pública, pero por la experiencia que tuvimos en la celebración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, algunas instituciones como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, como la entidad delegado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y el PRONIS, se nos hicieron encargos para ayudar y ser un brazo más para el Ministerio de Salud. Estos encargos primero consistieron, en nuestro caso, para la adquisición de equipamiento UCI, de cuidados intensivos, es el término correcto. Y luego nos hicieron encargos para construir las estructuras de hospitales temporales, de hospitales temporales, de 11 hospitales temporales. Tienen ustedes a la vista y en esta presentación tendrán como un resumen ejecutivo de toda la información pasada por la base legal en la que nosotros hemos recurrido o tenemos este mandato, y aquellos también que han sido posteriores modificaciones por la que nos dan estos encargos. Ese es el contexto en el que nosotros iniciamos nuestro apoyo. ¿Y qué es lo que sucedía en ese momento? En ese momento, nosotros no solo no teníamos instalaciones hospitalarias, sino que además, como vuelvo a repetir, no había escamas de cuidados intensivos y había que ampliar también esa prestación, ese servicio de salud. Y es por eso que, al no tener un planteamiento claro del Ministerio de Salud, en ese momento el gobierno decide hacernos el encargo. Y en la siguiente, sí, en efecto, está la línea de tiempo para que ustedes puedan ver mes a mes cómo es que se nos han dado los encargos. En este primer decreto supremo 08 del 2020, en ese momento, en el 11 de marzo, porque estas son las fechas de publicación para que ustedes puedan verificar, se declara en emergencia recién nuestro país cuando la alerta venía desde enero, me parece, de la OMS. Pero en efecto, cuando se emite este decreto supremo 08 del 2020, posteriormente se saca un primer decreto de urgencia 031 del año 2020, donde nos dan este primer encargo. Y si ustedes, cuando puedan revisar, y acá tienen un resumen de la normativa, lo que nos dicen es que teníamos que comprar equipamiento y ampliar las instalaciones de una lista de establecimientos de salud, algunos hospitales, que básicamente estaban aquí en Lima. Este fue nuestro primer encargo. Nosotros iniciamos esta gesta porque lo primero que ellos dijeron, lo que nosotros necesitamos son equipamiento para cuidados intensivos, y por eso es que nosotros empezamos por este, digamos, por este encargo. Y debo decir también que con todas, a pesar de que el mundo estaba con una demanda saturada en todo el equipamiento de cuidados intensivos, nosotros como una entidad pública de a pie, adquirimos esas 501 camas de cuidados intensivos. No recurrimos ni a organismos internacionales, hicimos nosotros nuestra propia negociación, con las limitaciones que hemos tenido para enfrentarnos al mundo entero, donde había una alta negociación y mercados cerrados. El mercado solamente de China estaba abierto para abastecernos de algunos equipos que eran faltantes. Y es lo que hemos hecho, es lo que hemos adquirido y pudimos darle por lo menos el alivio en esta primera parte. ¿Por qué no lo hizo el Ministerio de Salud? Es algo que siempre me preguntan. ¿Y por qué de eso no se ocupó el Ministerio de Salud? Es algo que el Ministerio de Salud debe responder. Nosotros somos un órgano ejecutor, estimado presidente, un órgano que se encarga de ejecutar proyectos. Y cómo no poner el hombro para poder ayudar a nuestro país, que literalmente se estaba desangrando con el COVID. Por eso asumimos esta responsabilidad adicional que ha generado una serie de investigaciones alrededor de él y que no hemos tenido hasta el momento nada de qué avergonzarnos ni de qué temer. Hemos tenido control concurrente, hemos tenido acciones de control que han estado a la par con nosotros y no han hecho mayores hallazgos respecto de nuestra actuación. Quiero entonces, sobre esa base, señalar que cuando se tenían que ampliar las camas de hospitalización temporal, que se les llamaba como servicios de aislamiento, tuvimos rápidamente que ponernos de acuerdo. Incluso, acuérdense que nosotros somos como que las entidades a las que encargan. Quien dirige la política de salud es el Ministerio de Salud y nosotros nos debemos a esos lineamientos. Nos dijeron nuestra lista de requisitos, qué equipamiento deberíamos de comprar en un inicio, cuáles son las especificaciones técnicas, tal es así que en los primeros encargos ellos nos daban la conformidad del equipamiento que nosotros hemos adquirido. Y eso es lo que hemos hecho. Incluso la distribución, por ejemplo, del equipamiento UCI, la disposición y el mantenimiento posterior pasa por el Ministerio de Salud. Nosotros solamente adquiríamos y luego le dábamos la aposta al Ministerio de Salud. En el caso de los hospitales tuvimos dos momentos, para que lo tengan claro y ustedes van a tener toda la información a la mano. Uno primero en el que nos dan el encargo y nosotros nos encargamos de acuerdo a las especificaciones técnicas del MINSA adquirir estos equipamientos. Y uno segundo, porque ya habíamos tenido esta primera experiencia de decir ya no necesito que tú me apruebe las especificaciones técnicas, porque con aquella que ya tuve en las primeras ocasiones voy a continuar y nosotros mismos, nuestra Dirección de Salud, empezó a adquirir el equipamiento que se necesitaba en estos centros. ¿Cuántos centros? Y ustedes tienen acá la línea de tiempo. ¿Cómo es que nos han ido agregando encargos? Porque primero nos dijeron para determinadas regiones, luego nos agregaron. Y ustedes acá dirán otra vez, y seguramente la ciudadanía se preguntará también, ¿y por qué le encargan a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio? ¿Y por qué nosotros aceptamos este encargo? Y eso quiero recalcarlo porque lo hemos dicho en más de un evento público. Por dos condiciones. Primero, porque el servicio público, la condición de servidor, nunca se pierde y teníamos que ayudar por humanidad. Y segundo, somos la autoridad para la reconstrucción con cambios. Si nosotros no contribuíamos a la ampliación de la prestación de servicio, ¿cómo asegurar una reactivación económica? ¿Cómo continuar con esta reconstrucción si es que no había dónde atenderse? Y realmente dio resultados, estimado presidente, porque al nosotros dar este apoyo a las regiones, hemos podido triplicar la cantidad de obras culminadas en la reconstrucción versus las obras que se habían hecho en un periodo sin pandemia. En cuanto a la implementación, quiero también resaltar rápidamente que nos hemos enfrentado a una serie de limitaciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros estábamos en el camino de hacer estos hospitales temporales y dábamos por hecho que teníamos proveedores de oxígeno, por ejemplo. Y cuando ya estábamos culminando la estructura de estos hospitales, no hay oxígeno. La primera entidad que se atrevió a incursionar en la compra de los concentradores fue la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Porque siempre hemos hecho una investigación a nivel internacional. para ver cómo estaban enfrentando la pandemia los demás países. Trajimos esos concentradores que en un principio sufrió el rechazo, porque no todos estamos acostumbrados al cambio. Sufrió el rechazo de algunos profesionales de salud. Pero cuando el sector privado empezó a darles el uso de estos concentradores, fueron una gran ayuda para poder combatir la pandemia. En esa misma línea fuimos una de las primeras entidades que al recibir un no por respuesta de aquellos proveedores de oxígeno, inmediatamente empezamos nuestra compra internacional de plantas de oxígeno. Nosotros empezamos a adquirir y dijimos, no vamos a seguir, no sé si de manera justificada o injustificada, pero no vamos a seguir dependiendo de un proveedor. Tenemos que abrir el mercado. Eso llevaba tiempo, sí, pero nunca la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se quedó de brazos cruzados y decir, ese no es mi problema, no hay oxígeno y qué se va a hacer. Nos atrevimos a sacar, a sacar nuevos registros sanitarios, a hacer todo ese circuito para poder autorizar, para que nos pudieran autorizar estas plantas de oxígeno que tenían, como ustedes bien saben que en todas esas discusiones, el 23% de pureza, a veces 94 o 95 de pureza. Entonces, también tuvimos que enfrentar ello y lo hemos hecho no solo nosotros, lo hemos hecho con otras entidades también respetables como legado, que hicieron este esfuerzo conjunto con nosotros para apoyar al Perú en ese momento. También señalar que nosotros hemos tenido, y probablemente por ahí, solamente para remarcar, habrán recibido algunas quejas de proveedores. ¿Y saben por qué? Porque no se pagaba tiempo. ¿Y por qué no se pagaba tiempo? Porque nosotros siempre, y eso quiero que entiendan y eso se lo hemos explicado a la Contraloría, siempre hemos dependido del Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud a nosotros no nos hace la transferencia económica correspondiente, no contamos con los recursos para poder pagar a tiempo a nuestros proveedores. Y debo agradecer públicamente a todas las empresas privadas que también se fajaron por el Perú porque tuvieron que soportar ese tiempo impago para seguir prestando el servicio y que nunca se paralizara. En esta, en esta diapositiva, tienen ustedes el listado de las 11 intervenciones, vamos a decir, las 11 hospitales que nosotros hemos hecho de manera temporal en las distintas regiones. Debo también compartir con ustedes la alegría que me dio que en el caso de Loreto, donde hemos hecho nosotros 150 camas de hospitalización y 25 camas UCI, la empresa privada ha decidido donarlo. Y esas instalaciones se quedarán para la ampliación del Hospital Regional de Iquitos. Una ciudad que fue altamente golpeada por la pandemia, pero que no cesa ahí los problemas de esta región de Loreto, sino que sigue con el problema del dengue. Y quienes son conocedores del tema, los médicos especialistas me dicen todo el equipamiento que ustedes han adquirido para el COVID sirve muchísimo para el dengue. Así que estamos dejando ese legado en Iquitos, en la región Loreto. No tenemos la misma suerte en los demás, pero sí hay algo que debo también compartir con ustedes, que todo el equipamiento que nosotros hemos adquirido para cada una de estas instalaciones se está quedando en cada región. En cada una de las regiones, algunas veces para E-Salud y algunas veces para el Hospital Regional. Rápidamente también decirles que en esta instalación, y quiero explicarles un poco de qué data la presentación que hemos hecho. En Piura, por ejemplo, hemos hecho una instalación en Piura, fue nuestra principal intervención, porque además en Piura nosotros tenemos el mayor paquete, vamos a decir, de obras de reconstrucción. Y ahí ejecutamos 200 camas de hospitalización y 40 camas de cuidados intensivos e intermedios. Esta sección, este pabellón de cuidados críticos, que creo que es el término correcto, debo decir que cumple con todos los estándares que se requiere para utilizar este tipo de equipamientos. Por ejemplo, contaba con todo el sistema de presión negativa, puntos de oxígeno. O sea, no tenía nada que enviriarle a un hospital permanente. Y todo esto lo hemos tenido que hacer en un mes o mes y medio que se nos dio para poder culminar este proyecto. También informarles que en este caso, cuando culminamos la videnita, esta infraestructura, justamente porque dotamos de oxígeno en la parte de hospitalización con concentradores, esta fue una de las observaciones, en la autoridad de salud de la región no nos quiso recibir el hospital. Y es allí que como solución, porque no nos quiso recibir estas instalaciones, porque además en ese momento se pensaría que la pandemia iba a ser pasajera y iba a quedar ahí en esos tres meses, se le otorga la autorización a E-Salud para que administre este establecimiento de atención temporal. ¿Y qué es lo que sucedió, estimado presidente, estimados miembros de esta comisión? La videnita fue el pulmón de piura. Alrededor de este establecimiento pudieron soportar la segunda y tercera ola. Eso que en su momento era de temer, nosotros dotamos a piura de dos plantas de oxígeno, dotamos de concentradores que además ayudaron a tumbes luego, porque prestamos a tumbes con los concentradores y dimos la atención considerable a todos los piuranos y piuranas que pasaron por esta pandemia. En esta presentación y con total transparencia, también le estamos dando la información de cuántos equipos en la parte de hospitalización hemos adquirido. 1.674 equipos que ahora pasarán a ser parte del patrimonio de salud, porque ellos lo administraron. La cantidad de equipos en UCI, 198 equipos, y por supuesto, el monto de inversión de ese equipamiento que sí se adquirió y que va a quedar en la región, que son más de 10 millones, casi 11 millones de soles. Y en ese mismo sentido, estamos en Suyana, siguiente, en el caso de Suyana, y donde debo decir que en el caso de la vida en ITA, ya nos han notificado en el Ministerio de Salud para desinstalar este hospital en abril, es decir, este mes. Si es que no hay ningún retroceso en esa decisión, nosotros cumplimos con desinstalar este mes de abril la vida en ITA. En el caso de Suyana, ya está desinstalado. En el caso de Suyana, no habían camas UCI, solamente habían 100 camas de hospitalización. Y la verdad es que no se le dio el uso, como nos hubiese gustado, al campo ferial Suyana, pero eso pasa por las estrategias de salud que tiene la propia región. De eso nosotros no somos responsables. Y no somos responsables porque a nosotros nos gusta lavarnos las manos, sino porque nuestra función era otra. Nuestra función era construir y entregarle a las entidades de salud para que puedan administrarlo adecuadamente. Pero en esa administración también debo de resaltar que fue compartida en qué sentido. Nosotros dimos un servicio de bata gris. Nosotros nos encargamos en cada hospital de contratar el servicio de vigilancia, de contratar el servicio de alimentación, de limpieza, de residuos sólidos, de lavandería. Y por eso, y ustedes pueden comprobar en las regiones, que todos los pacientes decían que el servicio había cambiado considerablemente. Sentían que estaban en una clínica. Tenemos innumerables cartas de los pacientes que señalaban que de alguna manera se iban triste porque ellos estaban bien cuidados y bien tratados en estas instalaciones. Ese nivel de, vamos a decir, de inversión privada le dimos a estos hospitales temporales. En Glambayeque, en Glambayeque, tuvimos el colegio, tuvimos que hacer las instalaciones del hospital en el colegio Augusto Salaberri. Estaba lejos del hospital regional y eso también fue un primer obstáculo. Pero también la ubicación de estas instalaciones nos los daba la entidad de salud. La entidad regional de salud nos decía aquí queremos que hagas las instalaciones. Ahí, ¿qué le dimos a Glambayeque? 100 camas de hospitalización y 25 camas de cuidado crítico. También le compramos dos plantas de oxígeno, le hemos dado concentradores y una serie de equipamiento que creo que es importante que luego ustedes revisen y sepan todo lo que se está dejando a estos hospitales regionales. En el caso de Glambayeque, hace poco el gobernador se comunicaba conmigo para decirme que estas instalaciones debían de continuar, pero ya la decisión de desinstalarlo la tomó el Ministerio de Salud y no nos quedaba de otra que desinstalar. Y era importante porque seguramente para ellos era como una especie de contingencia para el COVID y poder regresar a la normalidad en el hospital regional. Pero esas son decisiones de salud que no pasan por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En la región La Libertad, nosotros tenemos, ejecutamos este proyecto, esta infraestructura temporal en el colegio Ramón Castilla. Y allí igualmente hubo una reticencia al uso de los concentradores que luego recién le pudieron dar mayores capacidades y mayor uso. Y por esa razón, al principio no hubo la cantidad de atenciones que nosotros hubiésemos querido otorgar. En ese caso, como solamente era un hospital de aislamiento temporal, no se adquirió en esta segunda ola la planta de oxígeno. Eso luego llegó después. Y en realidad ya no compramos plantas, sino simplemente alquilamos o contratamos el servicio de provisión de oxígeno para poder brindar este servicio correspondiente. Y ustedes allí también van a encontrar cuál es el monto de inversión en el equipamiento y también al final un resumen de cuál es el monto del alquiler de estos hospitales. En el caso de Loreto tenemos lo mismo. En Loreto tuvimos, como les dije, 150 camas de hospitalización y 25 camas de cuidados críticos. Contó con una planta de oxígeno con aire acondicionado, que allá es muy importante, y el equipamiento para 25 camas UCI, como se los había comentado. Con este caso, si bien es cierto que ya teníamos la disposición de desinstalar, todavía sigue funcionando gracias a esta donación que ha realizado la empresa privada. La inversión que se hizo en el equipamiento para Loreto es aproximadamente cuatro millones y medio y ustedes tienen la relación allí para que puedan verificar y puedan hacer las investigaciones correspondientes. En el caso de Ancash, donde también Ancash fue la segunda región más afectada por el fenómeno del niño, nosotros hicimos las instalaciones para 100 camas, 120 camas regulares y cinco camas UCI. También les dimos el equipamiento que se necesita, pero muchas veces, estimado presidente, estimados miembros de esta comisión, teníamos el problema del personal. Podías tener el equipamiento, podías tener el equipamiento UCI, las instalaciones, pero si no había un especialista, un intensivista, no había manera de utilizar las camas UCI. Toda esa contingencia se tuvo que enfrentar en la pandemia y creo que eso el Ministerio de Salud lo podrá informar de manera más precisa. en el caso de Ancash, estas instalaciones, el equipamiento tuvo una inversión de 4 millones 300, ¿no? Aproximadamente y la cantidad de equipos que hemos dejado son 971 y como le digo, está totalmente empadronado y podremos, o sea, ya estamos entregando todo ese equipamiento a las instituciones de salud regionales. En Arequipa tuvimos una intervención, Arequipa también forma parte de las 13 regiones afectadas por el fenómeno del niño y ahí también trabajamos 200 camas de hospitalización y solamente en este caso de hospitalización y allí también tuvimos que dar todos los servicios regulares que hemos que hemos hemos brindado en todos los casos y ya también existe la disposición del Ministerio de Salud para desinstalarlo en este mes de abril, ¿no? Estas instalaciones estaban ubicadas en el Cerro Juli y también esta intervención fue administrada por el E-Salud, no por el no por la digamos la dirección regional de salud del gobierno regional. La inversión que hicimos para estas 200 camas son de aproximadamente 4 millones 800 ahí está la cantidad 1.655 equipos que hemos entregado aquí en Lima también ayudamos en la lucha contra la pandemia del COVID-19 hicimos 200 camas de hospitalización en el parque Huiracocha ¿no? Ahí entregamos 194 concentradores y todos los servicios de bata gris entregamos también dos plantas de oxígeno que eso ya están quedando para los hospitales es muy importante resaltar que aquí estamos dejando estas dos plantas de oxígeno y un isotanque de 20 toneladas en el parque Huiracocha la inversión del equipamiento adquirido es aproximadamente 6 millones 200 y la relación más o menos de equipamiento es 1.652 en Lima la capital también se nos se nos encargó la estructura de este hospital temporal para cuidados críticos allí hicimos una ampliación del hospital de San Juan del Urigancho donde construimos estas instalaciones y pudimos dar estas 25 camas de cuidados críticos ustedes pueden verificar con el hospital de San Juan del Urigancho desde que entregamos estas instalaciones lamentablemente hasta casi la tercera ola paraba al 100% lleno estas camas de cuidados críticos nosotros hemos hecho absolutamente todo yo para comentarles que en estas 25 para hacer estas 25 camas primero teníamos lamentablemente cercano a donde íbamos a hacer esta estructura había estimado presidente un cúmulo de basura de décadas y nosotros asumimos esa responsabilidad de hacer esa limpieza y desde ya hemos recibido el agradecimiento del personal de salud por cómo hemos trabajado en este proyecto nosotros lo único que nos ha movido y eso es lo que quiero reiterar es realmente la formación y la capacidad de servicio no hemos recibido absolutamente nada a cambio y creo que las investigaciones que se realicen así lo confirmarán y como vuelvo a repetir ya han verificado esta información distintas áreas de fiscalización con eso quiero decir pasamos a cajamarca por favor con eso también quiero decir que así como lo estamos haciendo en nuestras obras de la autoridad para la reconstrucción con cambios donde estamos mejorando la infraestructura existente lo hemos hecho también con estas instalaciones temporales con este servicio elevamos la calidad del servicio hemos hecho de repente hemos intervenido en aspectos que hace mucho tiempo no se quería hacer nos hemos atrevido a tomar esas decisiones en plena pandemia en Cajamarca nosotros hemos tenido dos intervenciones en el mismo en la provincia de Cajamarca y en Jaén en ambos hicimos 50 camas de hospitalización y tienen también se les adquirió su planta de oxígeno se les ha dado concentradores y todo ese equipamiento se queda para la región Cajamarca tanto en Jaén para el hospital de Jaén como en Cajamarca para el hospital regional ¿cuál es la inversión que se hizo en Cajamarca? 2 millones 197 millones aproximadamente en Jaén corre aproximadamente la misma la misma estructura ¿no? 50 camas su planta de oxígeno y aproximadamente la inversión que se hizo es de 2 millones de soles quiero también señalar para que ustedes tengan conocimiento y como un resumen ejecutivo que en el equipamiento de estas 11 instalaciones que nosotros hemos entregado hay equipos biomédicos como rayos X rodable digital ecógrafos portátiles analizadores arteriales ventiladores volumétricos monitores de funciones vitales desfibriladores con monitor y paletas externas concentradores de oxígeno pulsímetros entre otros para tener idea lo que nosotros hemos tenido que adquirir la cantidad de equipos en un tiempo récord por emergencia estos además tenemos equipos complementarios como laringoscopios resucitadores manuales etcétera ¿no? y también se adquirió sillas de ruedas portasueros camas camillas y si estamos seguramente en una comisión de fiscalización hay que ver que todo eso también o por lo menos recomendar que todo ese equipamiento adquirido se siga utilizando y que se siga maximizando el valor de ese dinero que no vaya a parar a un almacén para que luego pueda pasar el tiempo y se oxiden hay mucho 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 equipamiento que se puede aprovechar en las distintas instalaciones de cada una de las regiones el monto aproximado del periodo que ustedes nos han solicitado y que está haciendo materia de revisión es aproximadamente 252 millones de soles y como ustedes pueden ver les hemos dado el monto de cada cosa del equipamiento del alquiler cómo está todo eso está en un cuadro y ustedes pueden revisarlo y hacernos las consultas correspondientes los servicios también los servicios los servicios de bata gris y solamente quería terminar esta presentación señor presidente y miembros de esta comisión de fiscalización que nosotros hemos atendido a más de 21 mil pacientes afectados por el fenómeno o por este por el por el COVID 21 mil pacientes que han podido tener la posibilidad de salvar sus vidas gracias a estas instalaciones además con estas instalaciones hemos permitido la reactivación económica de nuestro país porque hemos podido enfrentar de manera probablemente por lo menos no sé si no sé si responsable pero por lo menos tener mayores seguridades de poder ser atendidos frente a un contagio y eso como vuelvo a repetir en la cantidad de inversión que hemos tenido en la autoridad para la reconstrucción con cambios se demuestra y como vuelvo a repetir estamos muy orgullosos de instalaciones como la Videnita que de haber sido el patito feo y el hijo negado terminó siendo el hospital más importante dentro de la pandemia y eso gracias también al cuerpo médico de salud esa era nuestra presentación señor presidente y me quedo atenta a las preguntas que puedan tener a bien efectuar gracias agradecemos la participación de la señora María Moreno Vescardo se ofrece la palabra a los congresistas que deseen formular su pregunta o comentario yo tengo una pregunta señor presidente si me permite tiene la palabra congresista Bustamante gracias en la presentación hemos visto cómo es que la autoridad para la reconstrucción con cambios ha gastado en todo en pulso y oxímetros en oxígeno en concentradores en termómetros el detalle ha sido minucioso pero en ningún momento he visto yo que se haya comprado una sola prueba de diagnóstico parece que no hubiesen comprado por ejemplo pruebas rápidas una de las razones por la que esta comisión está actuando en este sentido es porque se está investigando la compra incorrecta de las llamadas pruebas rápidas en vez de compras de pruebas moleculares no veo que hayan ustedes gastado un solo sol por lo menos no lo han mostrado en comprar una sola prueba rápida o una sola prueba molecular o que hayan invertido en un equipo PCR o que hayan ustedes tercerizado el uso de análisis de laboratorio PCR con algún otro laboratorio podría explicar esto por favor señora muchas gracias gracias congresista Bustamante tiene la palabra la señora Amalia Moreno Vizcaro para responder esta pregunta muchas gracias señor presidente y al congresista Bustamante agradecerle por esta pregunta porque es algo que tenía que precisar y no lo había hecho como bien señalamos al inicio nosotros somos una entidad que hemos actuado por encargo en las normas que hemos citado se nos dice cuál es el encargo específico nosotros no teníamos la autorización legal no es parte de nuestra razón de ser como institución ni tampoco teníamos el encargo de comprar estas pruebas rápidas ni ningún equipo PCR solo como cualquier otra entidad nosotros podíamos adquirir digamos un pequeño lote para mi personal que tenía que salir a trabajar pero eso es algo muy pequeñito como cualquier otra entidad no teníamos el encargo de esta compra de las pruebas rápidas eran de otras instituciones de salud que no pasan por la autoridad de la reconstrucción con cambios bien me parece importante disculpe señor presidente quisiera poder hacer un comentario luego gracias si es importante lo que usted acaba de señalar señora porque lo que ocurre es que da la impresión pues que usted o ha omitido exprofeso el mencionar el tema de las pruebas de detección que en efecto sé que se han usado todos sabemos que se han usado en Suyana en Piura en Arequipa en todo el país y si se han usado la idea es de dónde vinieron estas pruebas y si usted está diciendo que la autoridad no las compró no las compró directamente sino las obtuvo nos está diciendo no entendí con claridad cómo las obtuvo usted dice que fueron sólo para su personal pero no 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 ha aclarado si se trata de un kit de 50 cajitas o 50 mil pruebas no 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 y además me preocupa no yo no me imagino realmente a médicos tratando a pacientes con COVID y o admitiendo algunos y no haciendo pruebas de diagnóstico que en esa época eran las llamadas pruebas rápidas equivocadamente por equivocadas instrucciones del Ministerio de Salud pero la pregunta es cuántas de estas pruebas rápidas se usó por parte de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios cuántas fueron donadas cuántas fueron compradas por ustedes o cuántas fueron obtenidas del Ministerio de Salud y si así fuera bueno bajo qué condiciones está claro que no han hecho pruebas moleculares porque habrían ustedes allí señalado la compra de equipos PCR y que yo sepa no se instaló ningún laboratorio acreditado por el INS para pruebas moleculares con ninguno de los hospitales temporales de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios pero por favor si pudiera aclararlo referente a la parte inicial de mi de mi repregunta y muchas gracias por su respuesta anticipadamente tiene la palabra la señora María Moreno Miscardo para contestar la pregunta del congresista gracias presidente congresista y al congresista justamente también en realidad la respuesta es única nosotros no hemos adquirido pruebas rápidas no teníamos esa obligación nosotros no somos una entidad de salud nosotros somos una entidad que está adscrita a la presidencia de consejo de ministros que ejecuta obras que se nos hizo un encargo puntual con un listado de digamos de obligaciones entre el alquiler entre el equipamiento que nosotros teníamos que realizar y en ese listado estimados miembros de esta comisión no está ni la adquisición ni la realización de estas pruebas PCR o estas pruebas de diagnóstico eso es obligación exclusiva del ministerio de salud nosotros hacíamos el hospital y no la hemos administrado lo que hemos hecho es entregárselo a las entidades de salud o a la región o a salud para que puedan prestar este servicio entonces nosotros no tenemos no podríamos responder sobre la adquisición de compras de pruebas rápidas porque nunca tuvimos el encargo no lo hemos hecho y lo que yo dije y de repente eso es lo que ha confundido es que como una entidad pública las entidades públicas en su momento tuvimos así como tuvimos que comprar este alcohol o mascarillas para tu personal lo hemos hecho para el personal de la autoridad para la reconstrucción con cambios porque eran pruebas que se tenían que hacer y es más ni siquiera hemos comprado me parece que hemos alquilado o contratado un laboratorio para hacernos nosotros las pruebas porque no estábamos autorizados entonces nosotros la respuesta concreta es no hemos tenido ningún encargo ni presupuesto ni obligación de hacer estas pruebas PCR o estas pruebas de diagnóstico no pasa por nuestro encargo si me permite señor presidente una repregunta rápida final si congresista justamente puede continuar gracias la razón de mi digamos confusión una de sus láminas por ejemplo dice resultados de la implementación de CAT dice usted a julio del 2021 se atendió a 21.043 pacientes afectados por COVID-19 o sea ustedes si dicen que atendieron a pacientes pues obviamente también les dieron servicio de enfermería les dieron servicio entre otras cosas de si la persona manifestaba que se yo una posible anemia pues había que hacer una prueba de hemoglobina no me explico cómo no se puede utilizar laboratorio para atender a 21.000 pacientes entonces quizá ustedes pues deberían corregir su presentación y no decir que ustedes atendieron a 21.000 pacientes sino que los equipos que ustedes compraron permitieron que otros atendieran a 21.000 pacientes eso si yo lo entendería porque ustedes en su lista colocan por ejemplo el equipamiento ponen camas clínicas velador mesas portazueros tensiómetros pulsioxímetros estetoscopios rayos X ecógrafos y con todo ello han atendido a pacientes entonces es obvio que también han usado algodón y también han usado alcohol pero no lo ponen entonces ustedes están mezclando lo que es utilizar el presupuesto para comprar bajo las características o las vamos a decir bajo las normas que le autoriza la el ser una autoridad para reconstrucción con cambios pero no han actuado como ente hospitalario que es en esencia lo que ustedes han pretendido o quizá han destilado sin querer vamos a decir quizá que habían hecho ahora que usted aclara que ustedes realmente no han participado en actividad hospitalaria sino que eso lo dejaban al equipo de salud perfecto pero ahora ese equipo de salud si ha utilizado pruebas rápidas en aquellos laboratorios centros hospitalarios temporales que ustedes mismos implementaban tiene que haber habido un director médico que se encargaba de todo esto esa parte no quedó clara yo creo que en estos casos es importante distinguir una cosa de la otra porque la función que tenemos nosotros en esta comisión de fiscalización es precisamente investigar el que se haya hecho compras de cosas incorrectas y además y que posiblemente hayan sido compradas de manera incorrecta entonces por eso es importante que usted aclare el tema de manera que no quede duda sobre cuál es la verdadera participación de la autoridad reconstrucción con cambios muchas gracias con eso he concluido mi participación gracias tiene la palabra la señora Amalia Moreno Vizcarro la respuesta al congresista Bustamante muchas gracias señor presidente y agradecerle una vez más al congresista porque en efecto tiene razón creo que en la presentación lo correcto es decir a julio del 2021 el ministerio de salud y eSalud atendieron a 21.043 pacientes porque claro nosotros no hemos dado esa prestación de salud tiene toda la razón nosotros vamos a hacer la corrección y la precisión para presentaciones futuras y que no se confunda claro no se preste a esta confusión porque nosotros como bien ha dicho el congresista hemos aportado la instalación el equipamiento pero no hemos dado el servicio así que este servicio quien lo ha prestado son obviamente las instituciones regionales de salud ministerio de salud y eSalud muchas gracias algún otro señor congresista desea hacer uso de la palabra señora amalia moreno vizcardo qué entidad o funcionario eres responsable de elaborar las especificaciones técnicas para la contratación de los procesos antes mencionados el ministerio de salud señor presidente gracias por la pregunta el ministerio de salud es el que define las especificaciones técnicas en el caso del equipamiento UCI y en el caso del equipamiento para los hospitales temporales una parte de las especificaciones técnicas nos dio el ministerio de salud y otras nosotros ya las definimos por el tema también de la rapidez porque como ya teníamos un vamos a decir las especificaciones técnicas previas del ministerio de salud y para no estar demorando en este tema de que yo te envío a partir me parece que de un decreto supremo que ahorita no tengo el número empezamos a definirlo nosotros entonces la respuesta en resumen es para el equipamiento UCI equipamiento de cuidados críticos es el ministerio de salud para los hospitales temporales ha sido el ministerio de salud y la autoridad para la reconstrucción con cambio pero nosotros basados en lo que ya nos había señalado anteriormente el ministerio de salud ¿qué normas le brindaban competencia para realizar estas contrataciones? perfecto señor presidente nosotros como bien hemos presentado en la presentación que valga la redundancia a partir del decreto de urgencia 031 del 2020 decreto de urgencia 055 del 2020 decreto de urgencia 067 del 2020 decreto de urgencia 080 del 2020 y el último el decreto de urgencia 08 del 2021 tenemos estas habilitaciones que nos han ido digamos dando esta competencia de la instalación de estos hospitales y también de su continuidad ¿tiene conocimiento si la Contraloría emitió algún informe de visita de control u otro respecto a la contratación ejecutada por su sector? señor presidente en efecto la Contraloría General de la República ejerció el control concurrente en estos hospitales temporales o en la instalación de estos hospitales temporales sin efecto ha emitido los informes correspondientes y está todavía en algunos casos en proceso y sí hemos tenido esta participación hasta ahora de lo que yo tengo estamos en digamos en el análisis en lo que ellos nos plantean es sobre la base de penalidades de cómo es que se pagó las instalaciones a partir de cuando se pagaron las instalaciones temporales pero no tenemos ningún otro tipo de hallazgo con respecto a este tipo de instalaciones que hemos efectuado señora María Moreno Moscardo y en este control de la Contraloría bueno del control concurrente enviaba hacia esas obras personal profesionales técnicos médicos ingenieros la Contraloría General de la República la Contraloría General de la República sí ha enviado profesionales sobre todo ingenieros no sé si médicos la verdad que no tengo yo ese detalle pero sí han hecho visitas a los hospitales temporales la Contraloría General de la República agradecemos la participación de la señora Amalia Moreno Viscardo se ofrece la palabra muchas gracias señor presidente de la comisión de fiscalización a todos los miembros nosotros realmente estamos claros en este trabajo que hemos realizado como vuelvo a repetir nosotros no solamente dejamos esta presentación sino enviaremos alguna información adicional que creemos que pueda servirles a ustedes para que sepan que nosotros hemos trabajado también con total transparencia pero eso más que decirlo hay que demostrarlo y la rendición de cuentas es uno de los pilares de la autoridad para la reconstrucción con cambios gracias por esta oportunidad la comisión se reserva la posibilidad de convocarla nuevamente si resultara necesario para el esclarecimiento de las investigaciones se le invita a abandonar la sala de sesiones para lo cual se suspende la sesión por un breve etter bien Gracias. 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 Tu comparecencia se realizará en la sesión convocada para el día martes 26 de abril de 2022, a partir de las 9 horas en la Sala Moyano del Palacio Legislativo, para garantizar su derecho al debido procedimiento parlamentario puede asistir en compañía de abogado, si así lo considera pertinente. 2. Asimismo, deberá ser entrega de la documentación que considere relevante, que apoye sus declaraciones y que considere sirvan para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Investigadora sin perjuicio de los requerimientos de información complementaria que se les pueda solicitar posteriormente. 3. Su comparecencia es obligatoria. En caso de inconcurrencia y o no entregar la documentación requerida, la Comisión Investigadora se encuentra facultada para solicitar que sea conducida por la Fuerza Pública y o solicitar el allanamiento o incautación de la documentación solicitada conforme a las facultades establecidas por el artículo 97 de la Constitución Política y los literales B y D del artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República. Atentamente, Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Gracias. 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 treinta. Señora Mirabal Toledo, vamos a proceder a tomar el juramento. Pónganse de pie, por favor. ¿Promete usted decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder a las preguntas que le sean formuladas? Si así lo hiciera que la nación os premie y si no que ella o la demanda. Puede tomar asiento. Señora Mirabal Toledo, para el registro correspondiente, sírvase señalar sus nombres y apellidos completos, número de documento, nacional de identidad, su dirección domiciliaria, su dirección procesal, sus números en celular y su correo electrónico. Gracias. Ok. Ahora, escucha. Ok. Ya. Ok. Buenos días con todos. Creo que todavía es buenos días. Me llamo María Luz Mirabal Toledo. Soy médico de profesión. Mi DNI es 091-58413. Mi domicilio personal es Nepeña 186 Pueblo Libre. Mi domicilio procesal es Avenida Arequipa número 340, oficina 304 en Lima. Mi número de teléfono celular es el 944454984. Y mi correo electrónico es mlmirto arroba gmail punto com. Señora Mirabal Toledo, viene acompañado de su abogado. Señor abogado, indique su nombre completo, número de colegiatura, precisando a qué colegio profesional se encuentra gremiados, número de celular y su correo electrónico. Muy buenos días. Mi nombre es Pedro Miguel Illanes Martínez. Pertenezco al Colegio de Abogados de Lima con registro 15879. Mi DNI es el 07550099. Celular 3 veces 985362. Y correo electrónico la letra P, la letra M, Illanes, arroba, Illanesabogados punto com punto P. Señora Mirabal Toledo, le dejamos en el uso de la palabra para que usted pueda formular una declaración testimonial respecto de los hechos de público conocimiento, así como cualquier otra información que considere usted relevante manifestarle a esta comisión. Bueno, pensé que me iban a preguntar puntualmente algún tema que consideren relevante. de mi participación. Yo al momento en que se declaró la pandemia estaba a cargo de la dirección general del Centro Nacional de Salud Pública. Nosotros en todo momento, bueno, en el momento en que se produjo, cumplimos con nuestras obligaciones principalmente de hacer o desarrollar diagnósticos. Hasta el momento en que yo estuve, que fue el 24 que me relevaron del cargo, del 24 de marzo, nosotros procesamos todas las muestras que nos llegaron por el método PCR. Nuestro personal fue a capacitarse a Brasil, lo enviamos a Brasil por invitación de la OMS, ajustó todos los protocolos o los procedimientos que llevábamos dentro del laboratorio a lo que indicaba la OMS. Nos dieron unos primers que, bueno, no sé si comprenderán, son primers específicos para las cepas que estábamos, que teníamos a nivel mundial en diagnóstico o que formaban parte de la pandemia. Y evaluamos a nivel país qué laboratorios estaban en capacidad de desarrollar esta prueba. Los trajimos al instituto, los trajimos a Lima, de provincias, no recuerdo exactamente cuántos eran en ese momento, laboratorios de referencia, de San Martín, de Chiclayo, como le digo, no recuerdo ahorita. Y los capacitamos y ajustamos todo lo que era el procesamiento de las muestras según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud. Inclusive les enviábamos con insumos para que pudieran empezar a procesar las pruebas que consideraban necesarias de evaluar, porque había dificultad en conseguir los insumos en ese momento. Recién el 29 de marzo del 2020, fecha en que yo ya no estaba, se cambió la norma técnica por resolución ministerial 139, el 29 de marzo, y ahí se aperturó el diagnóstico para las pruebas rápidas. Nosotros, hasta cuando estuvimos, solamente teníamos la indicación y era lo que hacíamos, procesar las muestras para PCR. Como le digo, todo coordinado con la OMS. El 29 de marzo fue que por documento y resolución ministerial se aperturó el tema de las pruebas rápidas. Por lo tanto, nosotros no participamos de ese documento porque yo ya estaba fuera del cargo. No realizamos pruebas rápidas para diagnóstico y eso es lo que le podría decir en relación a mi participación. Por si acaso, también en ese momento no se veía ningún tema de vacunas. Estábamos más centrados en resolver el problema de la falta de insumos para los diagnósticos, que no se veía muy lejano el tema de vacunas. Eso es lo que le podría decir. Agradecemos la participación de la señora María Mirabal Toledo. Se ofrece la palabra a los congresistas que desean formular su pregunta o comentario. Señor presidente, la palabra, por favor. Tiene la palabra el congresista Bustamante. Gracias, presidente. Con mis saludos a la doctora Toledo por su participación. Acaba ella de explicar que su participación como directora general del Centro Nacional de Salud Pública del INS fue hasta el 24 de marzo. Me ha parecido escuchar. Sin embargo, sabemos por declaraciones anteriores de la doctora Inostrosa, la ex ministra Inostrosa, así como el ex ministro Zamora, que el 20 de marzo fue cuando la doctora Inostrosa dejó el cargo y lo asumió el doctor Zamora. La pregunta para la doctora Toledo es, ¿el doctor Omar Trujillo asumió el cargo, era el director, perdón, el jefe del INS cuando usted estaba en el cargo hasta el día que renunció? ¿Es así? Buenos días, doctor Bustamante. El doctor Omar Trujillo fue jefe del instituto. Creo recordar que hasta el 22, es decir, como dos o tres días antes de que yo, a mí me aceptaran la renuncia. Es decir, primero lo cambiaron a él y después, ya dos o tres días después, salí yo. Comprendido. Comprendido. Entonces, si me permite el presidente que haga el estilo pregunta y respuesta, por favor, señor presidente. De acuerdo con el instituto de la gente, voy a continuar. Gracias. Entonces, cuando la doctora Inostrosa manifestó en declaraciones previas hechas ante esta comisión investigadora, que ella en realidad no sabía del tema de las pruebas rápidas y que esto ocurrió justo cuando fue cambiada, no ha quedado claro si fue cambiada a raíz del tema de las pruebas rápidas o no, pero hay una coincidencia ahí en el tiempo. Esto fue entre el 19 y el 20 de marzo. El 19 de marzo, el entonces presidente Martín Vizcarra anunció públicamente que había adquirido un millón cuatrocientas mil pruebas, creo que el número era ese, para realizar un análisis rápido, decía él, de la presencia o ausencia del virus. Y claro, se refería a las pruebas rápidas que no detectan la presencia o ausencia del virus, como ya todos sabemos, sino la presencia o ausencia de anticuerpos contra el virus, que es una cosa distinta. Sin embargo, lo anunció como que era la solución y el sustituto de las pruebas moleculares. La doctora Inostrosa dijo, bueno, que no sabía nada del tema, aunque ella estuvo en la reunión que ocurrió el 18 de marzo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero luego el doctor Trujillo indicó que en realidad él también salió el 22 de marzo, o sea, dos días después, que cuando salió la entonces ministra Elizabeth Inostrosa y pues recién allí se habría instaurado la indicación de que se evalúe la pertinencia técnica de usar las pruebas rápidas como método diagnóstico del coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, usted estuvo hasta el 24. Entonces, usted ha estado justamente en el momento del cambio. La pregunta es, hasta el día que usted se retiró del cargo, usted sigue trabajando en el INS, pero se retiró del cargo dirigencial de directora general el 24. Cuatro, hasta esa época, usted, hasta ese momento, usted había recibido alguna indicación de iniciar un control de calidad o un estudio de comparación entre el método molecular y el método serológico, o lo vio usted, ya no en el cargo, pero sí como servidora del Instituto Nacional de Salud en los días posteriores al 24 de marzo. Porque, ojo, usted es miembro de planta del Instituto Nacional de Salud. No es que usted el 24 se fue de la institución y nunca más vio qué pasaba allí. Usted se quedó allí. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento fue que el Instituto Nacional de Salud empezó a evaluar las pruebas rápidas como sustituto a las pruebas moleculares para el supuesto diagnóstico de la presencia o ausencia del virus SARS-CoV-2? Gracias. Y la palabra de la señora María Mirabal Toledo para dar respuesta al congresista Butamante. Mire, yo lo que puedo decir es que mientras yo estuve, nosotros no consideramos para diagnóstico las pruebas rápidas. No se me dijo que las evaluara. No recibí ninguna orden en base a eso. Lo que sí a mí me llamó la atención fue que, como les digo, el 29 de marzo saliera esa norma técnica nueva en que se colocaba dentro del flujo de que se empezaría a aplicar las pruebas rápidas a sugerencia del INS. Hasta donde yo estuve o participé, no puedo dar fe de aquellas reuniones quizás en las que no participé, que pudo haber tenido la alta dirección, pero a mí no me llegó ninguna orden para ejecutar, comparar, evaluar una prueba rápida. Lo que sí puedo recordar fue que quizás dos semanas antes hubo una donación del gobierno chino, no recuerdo exactamente si fue del gobierno chino, de un país asiático, en que nos donaban una cantidad de pruebas rápidas. Y yo lo que les sugerí al doctor Omar Trujillo en ese momento jefe del instituto fue que si querían aceptarlas, de todas maneras se tendrían que evaluar antes de acuerdo a las normas internacionales y nacionales. No sé en qué terminó eso, no sé si se llegó a aceptar o no aceptar, si se envió algún documento o no, pero me comunicó, me dijo, yo le sugerí, mira, aquí lo importante es que cumplan las normas nacionales e internacionales. En eso, ese fue el único momento en que a mí me pidieron, como una conversación muy directa, no era casi nada oficial, si no había esa posibilidad, no sé en qué terminó eso. Ese fue el único momento en que yo me enteré de pruebas rápidas que eran donadas, no eran compradas. Sí, continúe, por favor. Sí, yo salí del instituto y como en ese momento habían dado cuarentena obligatoria, a mí me mandaron a mi casa y nomás me llamaron la nueva gestión. Así es que no le podría decir qué pasó, pero como le digo, a mí me llamó mucho la atención que a sugerencia del INS se pusiera que sí se aprobaban las pruebas rápidas en esa resolución ministerial. Es lo único que sé. Precisamente la resolución ministerial a la que usted hace referencia, la del 29 de enero, utiliza como criterio técnico el informe técnico emitido por el INS. Entonces el tema está allí, ¿no? El tema está en que, como ha coincidido con el cambio de ministro, de jefe del INS y también, en este caso, de cambio de director general del Centro Nacional de Salud Pública y otros directivos del INS, no queda claro quién inició o quién firmó, inclusive, los respectivos informes, porque a mí personalmente no me ha sido posible encontrar esos informes, no están, no están en los archivos. Entonces se hace referencia a informes, se hace referencia a documentación técnica producto de trabajos comparativos, de validaciones técnicas, es decir, que habría hecho el INS, pero estas no están. Y ahora usted menciona que ha habido un lote de donación, probablemente de origen chino, que habría servido precisamente para hacer esa validación. Eso también es de conocimiento propio, mío en ese caso, pero no conozco quién pudo haber dado esa disposición, habiendo cambiado el ministro tan rápidamente. No lo sé, no lo sé. Por eso me preguntaba si usted tendría la llave a esa pregunta, porque usted continuó en el INS, pero ahora me está diciendo que, claro, ya fue invitada a trabajar remotamente a partir de su renuncia como directiva del Centro Nacional de Salud Pública. Pero, naturalmente, usted mantenía un contacto con el Instituto Nacional de Salud, y quizá usted puede recordar quién podría haber dado ese tipo de indicación técnica que sirviera precisamente para ese nefasto decreto o resolución, perdón, que permitió que las pruebas rápidas sirvieran como referente para el diagnóstico de SARS-CoV-2 al inicio de la pandemia. ¿Podría usted hacer un esfuerzo de memoria y tratar de recordar a quién le correspondía realmente hacer el inicio de esa validación? Usted y yo sabemos muy bien que la validación de técnicas de laboratorio no se hace en dos horas, eso toma días. Y si el 29 se hizo la resolución ministerial con la que supuestamente se había usado un informe, pues el informe tiene que haber sido hecho o iniciado varios días antes del 28. Entonces, usted todavía quizá era jefa o perdón, directora general del Centro Nacional de Salud Pública. Si no, pues este informe tendría que haber sido hecho en apenas cuatro días entre el 25, 26, 27 y 28 de marzo para que el 29 el ministro pueda firmar la resolución ministerial de la que estamos hablando. Esa parte no me queda clara, no sé si usted pudiera echar luces al respecto. Por supuesto, la invito a contestar a esta comisión investigadora en su calidad de testigo, pero que usted recuerde ha prestado juramento para los efectos de su participación en esta comisión. La escuchamos, doctora. Bueno, como dice el doctor, esos procedimientos de laboratorio toman tiempo, son muy delicados. Puedo decir de que a mí no me llamaron para nada, no querían comunicarse conmigo. Son cuestiones de tipo ya de la institución, pero lamento decirle, doctor, que a mí no me llamaron para nada. Creo que les cayó muy bien de que estuviéramos en cuarentena y a la anterior gestión no nos vieron para nada, no nos llamaron para nada. Pero como usted dice, esos procedimientos demoran tiempo, son muy delicados, más si es que iba en el tema de la vida de las personas. Pero que a mí me hayan dicho, que a mí me hayan pedido que valide, no recuerdo, no estaba yo ocupada en eso. En todo caso, quienes tenían que validar era el laboratorio, le habrían encargado el laboratorio, pero no le puedo asegurar eso. Pero lo que sí recuerdo claramente y puedo dar fe de ello es que nosotros en ningún momento consideramos las pruebas rápidas como una prueba diagnóstica hasta donde yo estuve. Hubo el documento de epidemiología donde, que son los expertos, epidemiología del ministerio, son los expertos en el manejo de epidemias y pandemias. Ellos enviaron un documento en el cual calculaban la cantidad de pruebas rápidas y de pruebas moleculares. Pero decían que era para enfrentar este tema de la pandemia. Enfrentar abarca muchas cosas, estudios epidemiológicos, diagnósticos, diagnósticos. Lo que a nosotros nos correspondía, o yo lo vi así, era el tema molecular porque la OMS, como digo, decía de que se tenía que hacer pruebas moleculares. Y nosotros, en ese momento, éramos cumplidores de todo lo que decía la OMS dada la magnitud del problema y la responsabilidad que teníamos. no podíamos coger en ese momento alegremente, cojo esto, lo hago ahí. No, teníamos que tener el respaldo. Yo como funcionaria, el respaldo de una entidad como la OMS. Si la OMS, ya me decía una cosa que después se demostraría que no era cierta, pero en ese momento, mi único respaldo para enfrentarme a la pandemia era tener el respaldo de la OMS y el procedimiento que le habían transferido al personal, a la responsable del laboratorio en ese momento. Nosotros no evaluamos. Por eso, como les digo, me llamó la atención mucho que a los cuatro días aparecieran a sugerencia del INS y yo decía, pero si es que entonces esto, esto se supone que ha debido, he debido de haberlo iniciado yo, porque esto no puede ser en una cosa muy pequeña, pero fue así y no sé cómo lo habrían trabajado. No sé, en ese momento las personas trabajábamos casi 24 horas al día, no dormíamos y entonces quizás han trabajado de esa manera. No, no les podría decir. Claro, pero inclusive en cuatro días no es posible hacer una validación de dos técnicas disímiles. no es posible. Claro, se puede hacer una cosa chavacana, pero algo que sea un estudio técnicamente sustentable, no, no requiere, además, por los tiempos que demora hacer una prueba molecular, si en esa época eran mayores los tiempos por la poca cantidad de equipos que había, de equipos que habían. Entonces, naturalmente no hubiera servido más que para una vuelta de validación y eso no es suficiente. Por eso, mi conjetura de que todo esto debió haber sido iniciado cuando usted estaba a cargo del Centro Nacional de Salud Pública por los tiempos. Pero ahora usted manifiesta que no, que usted no solo no conocía de ello, sino que usted no inició el proceso de validación. Cabe entonces pensar que a lo mejor la validación nunca fue cierta, o sea, porque las validaciones no se sacan del sombrero. Yo puedo validar dos técnicas de glucosa en un día. Sí, por supuesto, porque una glucosa demora 10 minutos en hacerse y cada, y la técnica es dos reactivos. Entonces, es muy sencillo, pero no, no puedo validar la prueba rápida versus la prueba molecular en cuatro días. menos sin antecedentes. No, no se puede. Entonces, o usted lo conocía y usted manifiesta no haberlo conocido, o entonces, en realidad, nunca se hizo. Nunca se hizo como debió hacerse. Por eso, quizá usted pudiera aportar también apelando a su a su memoria, por favor, ¿a quién le correspondía haber iniciado esto? Si no fue usted, ¿a quién entonces le correspondía, a qué persona, a qué profesional del INS le correspondía haber iniciado y luego firmado el documento que le permitiría luego al ministro de salud elaborar aquella resolución del 29 de marzo del año 2020? Como le digo, yo no sé, no tuve conocimiento, eso yo quiero dejar en claro. pero ante su pregunta, ¿a quién le correspondía? Las decisiones que se tomaban en la pandemia eran decisiones que venían de la alta dirección. No era una cuestión eminentemente técnica porque el tema de la pandemia pasaba por el tema de la percepción de las personas, la desesperación de las personas. Entonces, ahí todo se manejaba en la pandemia a través de la alta dirección. Se supone lo correcto era que le correspondía validar la prueba al laboratorio de virus respiratorio. pero también puedo suponer y dejo en claro que estoy respondiendo ante las dudas que se le presentan al doctor Bustamante. Estoy tratando de responder que si lo correcto era que el laboratorio de virus respiratorio sea el responsable, porque era el responsable, la carga de pruebas que tenía tal vez le impedían validar la prueba y puede haberse delegado a otro equipo de trabajo. Entonces, en situaciones normales quien valida una prueba es el responsable del laboratorio que maneja esa patología. Laboratorio de TV, las pruebas de TV, laboratorio de VIH, las pruebas de VIH, laboratorio de virus respiratorio, SARS-CoV-2. pero como todo era una pandemia, tal vez le pudieron entregar otro laboratorio y firmar otro equipo de trabajo dispuesto por la alta dirección. Es decir, todo pasa por la alta dirección, por la jefatura. ¿Se refiere a laboratorio de biomedicina? Claro, el laboratorio de biomedicina tiene, por ejemplo, doctor, usted ha estado con nosotros en algún momento y sabe que, por ejemplo, en el laboratorio de biomedicina tenemos el laboratorio de VIH, el laboratorio de biología molecular. Entonces, tal vez le informaron al de biología molecular dada la carga que tenía virus respiratorio o tal vez, no sé, reforzaron virus respiratorio y validaron la prueba. Todas son suposiciones, pero la alta dirección en la jefatura o a los dos. Yo lo habría hecho con los dos. Claro, o a los dos o formar un equipo aparte. Así es. Y cuando usted dice la alta dirección se refiere a la jefatura, se refiere al jefe, a la jefatura. Y el jefe del INS luego del doctor Omar Trujillo era, ¿quién? ¿Cómo? ¿Quién fue el jefe del INS luego del doctor Omar Trujillo? O sea, a partir del 24. El doctor César Cabezas creo que fue. El doctor Cabezas. Sí, entonces sería el doctor Cabezas el que habría dispuesto que se haga la validación. Yo, como le digo al doctor, o puede que le haya pedido al director de salud pública que vea cuál de sus equipos puede ser. Son todas suposiciones. Pero el laboratorio per se o las personas que entre comillas validaron esas pruebas no lo hicieron de moto propio. Lo hicieron porque alguien le dispuso o el director general o la jefatura. ¿A quién nombraron director general del Centro Nacional de Salud Pública luego que usted salió el 24 de marzo? A la doctora Lely Solari. Ya. Entonces tendría que haber sido o la doctora Lely Solari o directamente el doctor Cabezas o ambos quienes han dispuesto que en cinco días o cuatro días realmente se haga una validación. ¿No es así? Yo lo que puedo decir es de que ellos saben qué sucedió. Ok. Perfecto. O sea, usted está afirmando que usted que ellos sabrían qué es lo que sucedió. Yo supongo que ellos saben qué sucedió. Bien. Muchas gracias doctora por su testimonio. Y gusto de saludarla. Gracias. Igualmente doctor. Gracias congresista Bustamante. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra para formular alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta señora María Mirabal Toledo? ¿Conoce usted al señor Ronnie Gustavo Gavilán Chávez? De ser así prensice en qué circunstancia lo conoce qué vínculo de amistad o laboral le une? El doctor Ronnie Gavilán es personal del Centro Nacional de Salud Pública y fue director ejecutivo cuando estuve de directora general en un periodo de tiempo cuando yo estuve de directora general fue director ejecutivo de enfermedades transmisibles. Con fecha 20 de enero del 2020 el señor Ronnie Gavilán le remite la nota informativa 086 guión 2020 a fin de que avale las especificaciones técnicas de las pruebas rápidas ¿cuál fue el monto de su aprobación? Disculpe ¿podría repetir cómo? ¿cuál fue qué? ¿reformulo la pregunta? Sí, por favor con fecha 20 de enero marzo con fecha 20 de enero del 2020 el señor Ronnie Gavilán le remite la nota informativa 086 guión 2020 a fin de que avale las especificaciones técnicas de las pruebas rápidas ¿cuál fue el monto de su aprobación? Ya una aclaración fue el 20 de marzo y fue el 20 de marzo a propósito de la del envío de la solicitud de epidemiología para la compra de una cantidad de pruebas rápidas y una cantidad de de pruebas moleculares como dije anteriormente el documento de epidemiología decía para el manejo o para enfrentar la pandemia lo cual implica muchas acciones que no solamente es diagnóstico sino también estudios epidemiológicos que pudieran evidenciarnos cómo íbamos caminando dentro de la de la pandemia entonces no recuerdo exactamente el monto pero creo que eran un millón cuatrocientos de pruebas rápidas y algo de ochocientas mil o novecientas mil por ahí entre setecientas y novecientas no llegaban al minión de pruebas moleculares el monto no lo tengo pero lo que sí le puedo decir es que ese dinero no los transfirieron al INS sino lo transfirieron a Perú compras que eran los que los expertos en compras grandes nuestra institución hace compras tiene un presupuesto bueno considerable pero no era a tanto como para manejar una pandemia entonces la parte administrativa probablemente iba a flocular ahí es decir iba no estábamos en esa capacidad por eso todo el dinero se transfirió por por resolución no me acuerdo qué resolución del día dieciocho del día diecinueve de marzo se transfirió a Perú compras entonces el dinero no llegó al INS por eso no tengo muy claro el monto tengo las cantidades aproximadas que fueron a pedido de epidemiología señora María Mirabal Toledo usted participó en la reunión de fecha dieciocho de marzo del dos mil veinte en el MEF nos podría indicar su participación en dicha reunión qué temas trataron sí sí participé en la reunión del dieciocho recuerdo bien de que está muy abocada al tema que teníamos interno de diagnósticos organizar a las personas porque ya no había movilidad teníamos que ver cómo se iban a movilizar cuando se acercó el asesor de la jefatura el señor Luis Marín a decirme que había una reunión en el MEF y que por disposición de la jefatura lo acompañara a esa reunión no recuerdo eran como entre las nueve y media y a diez y media de la mañana yo tenía programada otras actividades entonces me pidieron por disposición de la jefatura que lo acompañe llegamos al MEF y era la primera vez que yo entraba ahí no conocía a nadie nos hicieron entrar a un ambiente bueno y todo el mundo estaba alborotado porque supongo de que no solamente eran temas de diagnóstico eran temas de mascarilla de guantes de atención de cámara yo veía que todo el mundo corría de un lado a ruta y nosotros estábamos sentados de vez en cuando se acercaba uno y nos decían del INS mire qué pruebas qué insumos necesitaría para la PCR bueno yo iba con mi lista de insumos que básicamente son tres insumos y cuánto demoran por cada prueba se iban de nuevo y regresaban y este y ahora qué marca están usando de por ejemplo de primer bueno eso se pide se pide se puede pedir a fabricantes de primers que los hagan no es necesario comprarlo de una fábrica yo les dejé en claro que nuestro protocolo de PCR era un protocolo abierto es decir qué es un protocolo abierto que un protocolo abierto significa que yo puedo usar insumos de diferentes marcas no me amarro con una marca yo puedo usar unas enzimas de tal marca con unos primers de otra marca con unas este con un kit de extracción de ADN de otra marca porque lo que se quiere se quería siempre de que hubiera todas las posibilidades de que no me restringiera porque no hay de la marca A pero si hay de la marca B si cumple las especificaciones podía yo comprar las marcas que quisiera cualquiera la que hubiera la más barata pero que cumpliera las especificaciones entonces ese tipo de cosas me preguntaban pero no era una reunión como estamos ahora en que nos estamos sentando a conversar y hay una interacción no estábamos sentados con el licenciado Luis Marín y la gente pasaba de un lado a otro se detenía un momento y estábamos ahí ese fue fue lo que sucedió hasta la hora del almuerzo en que no había ni donde comer salimos al centro de Lima a buscar si había algo abierto y cuando regresamos era mire yo soy mala calculando ambientes pero más o menos un ambiente así donde las mesas estaban dispuestas en círculo y empezaron a llegar personas y bueno se empezaron a discutir yo supongo que discutían los temas así como conmigo a mí me preguntaban el tema que yo sabía los otros les preguntaban estoy suponiendo los otros porque interactuaban entre ellos y eso es lo que sucedió ¿no? y estuvimos ahí llegó el presidente llegó la ministra de economía bueno la ministra de economía llegó antes que el presidente y después llegó el presidente con la doctora con la ministra de salud todos se sentaron habló explicó de que era un momento difícil de que quería el apoyo de todos y que nos dejaba ahí para que apoyemos al país una cosa así ¿no? lo estoy diciendo y después se retiró con la ministra de salud y la que se siguió quedando fue la ministra de economía y ellas siguieron interactuando no recuerdo no recuerdo exactamente a qué hora llegó el doctor Omar Trujillo llegó y ahí ya sacaron la cuenta porque como digo yo no nuestro expertise no es en calcular cuántas pruebas cuando todo eso lo manejó la epidemiología y nos dijo que iba a necesitar esto y que nos iban a mandar el documento el día de mañana y que eso era lo importante y que teníamos que estar cubiertos básicamente fue eso agradecemos el testimonio prestado por la señora María Luz Mirabal Toledo la comisión se reserva la posibilidad de convocarla nuevamente si resultara necesario para el esclarecimiento de las investigaciones se le invita a abandonar la sala de sesiones para la cual se suspende la sesión por un breve término muchas gracias y buenas tardes a todos se reanula la sesión secretario técnico de lectura del oficio con el cual se convoca la señora Maruzka Victoria Lía Chocobar Reyes ex secretaria de gobierno digital de la presidencia del consejo de ministro Lima 20 de abril de 2022 oficio 167 señora Maruzka Victoria Lía Chocobar Reyes de mi mayor consideración tengo la grado de dirigirme usted mi calidad de presidente de la comisión de fiscalización y control de la congreso de la república con la finalidad con facultades de comisión investigadora aprobadas por el pleno del congreso de la república a través de la moción de orden del día 370 mediante la cual se otorga facultades de comisión investigadora de la comisión de fiscalización y control y a fin de indagar y averiguar exhaustivamente todos los hechos relacionados o ligados directa e indirectamente a la pandemia de COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del legueto supremo 008 2020 S.A. hasta el 26 de julio 2021 analizando la existencia o no de presuntas conductas culposas o dolosas ocasionadas por comportamientos irregulares indebidos o negligentes por parte de altos funcionarios autoridades y o servidores públicos personas naturales y o jurídicas incurridos presuntamente por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas dejando familias desamparadas personas con largas rehabilitaciones afectándose peligrosamente a nuestra sociedad y causando incluso un serio prejuicio al estado en tal virtud se le cita a usted a comparecer ante esta comisión investigadora en calidad de testigo para que informe sobre los hechos y circunstancias relacionadas a las presuntas irregularidades objeto de investigación a que se refiere la moción de orden el día 370 que se adjunta al presente su comparecencia se realizará en la sesión convocada para el día martes 26 de abril 2022 a partir de las nueve horas en la sala de sesiones del hemiciclo del congreso de la república para garantizar su derecho al debido procedimiento parlamentario puede asistir en compañía de abogados si así lo considera pertinente así mismo deberá ser entrega de la documentación que considere relevante que apoye en sus declaraciones y considere sirvan para el cumplimiento de los objetivos de la comisión investigadora sin prejuicio a los requerimientos de información complementaria que se le pueda solicitar posteriormente su comparecencia es obligatoria en caso de inconcurrencia y o no entregar la documentación requerida la comisión investigadora se encuentra facultada para solicitar que sea conducida por la fuerza pública y solicitar el allanamiento o incautación de la documentación solicitada conforme a las facultades establecidas en el artículo 97 de la constitución política y los literales B y D del artículo 88 del reglamento del congreso de la república atentamente Héctor José Ventura Ángel presidente de la comisión de fiscalización y contraloría del congreso de la república señora Chocobar Reyes vamos a proceder a tomarle juramento póngase de pie coloque su mano derecha sobre la biblia y alce la mano izquierda señora Chocobar Reyes por ahí por Dios y por estos santos evangelios decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas si juro si así le hiciera y que Dios os premie y si no que él y la nación os lo demanden puede tomar asiento señora Chocobar Reyes para el registro correspondiente sirvanse señalar su nombre y apellido completo número de documentos nacional de identidad su dirección domiciliaria su dirección procesal su número de celular y su correo electrónico muy bien muy buenos días mi nombre es Marushka Victoria Lía Chocobar Reyes mi número de DNI es el 02898460 la dirección de mi domicilio es Jirón Echenique 365 casa A Magdalena y es la misma dirección procesal mi correo mi número de celular es el 994604896 y mi correo electrónico es mchocoba arroba hotmail.com señora Chocobar Reyes lo dejamos en el uso de la palabra para que usted pueda formular una declaración testimonial respecto de los hechos de público conocimiento así como cualquier otra información que consigue usted relevante manifestarle a esta comisión muy bien muchas gracias señor presidente en primer lugar comentar que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital a cargo a mi cargo de la presidencia del Consejo de Ministros tiene como función principal liderar el Proceso Nacional de Transformación Digital amparada en tres normas con rango de ley el decreto legislativo 1412 el decreto de urgencia 0062020 y el decreto urgencia 0072020 desde la perspectiva de la Secretaría abordamos los conceptos de gobernanza digital innovación digital seguridad y confianza digital todo lo que involucra talento digital el impulso de la economía digital y procurar garantizar el ejercicio de deberes y derechos en entornos digitales seguros para la ciudadanía en ese sentido las intervenciones de la Secretaría de mi cargo durante la crisis sanitaria se han centrado exclusivamente en el espacio técnico de apoyo a las entidades públicas para el despliegue de plataformas y servicios digitales necesarios para las personas desde esa perspectiva existe un concepto muy importante que quisiera transmitir en primer lugar existe el diseño de los servicios digitales y la implementación significa la arquitectura los servidores donde corren estos servicios digitales y de manera muy separada el concepto de los datos cada entidad pública responsable de los datos de los ciudadanos que les corresponden en el marco de sus competencias y desde el lado de la Secretaría impulsamos para que las entidades públicas lleven adelante un proceso de transformación digital más aún durante esta crisis sanitaria para resumir brevemente las intervenciones han sido por ejemplo el diseño e implementación de la página oficial del coronavirus con la información oficial del Ministerio de Salud el diseño y arquitectura tanto del servicio como de la arquitectura de los apoyos económicos bonos 600 bono BFU bono Yenapay en concordancia con los ministerios del Ministerio de Inclusión Social y Ministerio de Trabajo siempre en la medida del diseño del servicio y el diseño de la arquitectura pero la implementación a cargo de los ministerios de la misma manera el diseño de servicios de arquitectura para el pase laboral del Ministerio del Interior el diseño de servicios de arquitectura para la campaña nacional pongo el hombro con el Ministerio de Salud el diseño e implementación de la plataforma digital Facilita Perú para impulsar el uso de mesas de partes digitales en las entidades públicas principalmente las municipalidades a nivel nacional de la misma manera como punto de contacto para la ciudadanía con información oficial el mantenimiento de la plataforma go.p que a la fecha ha tenido más de 3.000 millones de visitas de ciudadanos de todo el Perú de la misma manera impulsamos el ecosistema digital del uso de billeteras digitales para los apoyos económicos pero también para evitar el contacto y eso lo hicimos en alianza con el sector privado apoyo para las entidades públicas para la protección de ciberataques si bien es responsabilidad de cada entidad pública el desplegar las acciones necesarias para evitar los ciberataques desde la Secretaría impulsamos a la capacitación y al conocimiento en ese sentido finalmente apoyo a las entidades públicas para la publicación de datos abiertos y en el tema de datos abiertos la Secretaría a mi cargo ha venido haciendo un trabajo muy importante con las entidades públicas para publicar por ejemplo la información de los bonos las compras públicas y las tres cifras más importantes de la pandemia que han sido las personas contagiadas las personas fallecidas y las personas vacunadas si bien nosotros no hacemos la publicación o el tratamiento de los datos ponemos la plataforma disposición de las entidades para que ello ocurra finalmente la Secretaría participó en el grupo técnico que desde una perspectiva totalmente técnica y de datos llevó adelante la publicación de los criterios para la actualización de las cifras fallecidas en el Perú es lo que tengo que informar señor presidente agradecemos la participación de la señora Chocobar Reyes se ofrece la palabra a los congresistas que deseen formular sus preguntas o comentarios señora Chocobar Reyes precise cuál es su ocupación actual qué profesión ejerce desde cuándo y cuál es su experiencia académica y laboral que ostenta en este momento ejerzo el cargo de secretaria de gobierno y transformación digital en la presidencia del consejo de ministros desde el 18 de enero del 2018 soy ingeniera industrial de la universidad de Piura tengo estudios de maestría en ingeniería de sistemas de la universidad de Lima y de la universidad nacional de Piura he llevado diplomados y especializaciones en temas de tecnología he trabajado por más de siete años en una organización en una empresa internacional de tecnología mundial Microsoft de la misma manera trabajé en el ministerio de educación en el colegio en los colegios de alto rendimiento que en ese momento se denominaba colegio mayor secundario presidente del Perú he trabajado también en Interbank hace muchos años y también he trabajado en el instituto peruano de fomento educativo y en Pronavec también el ministerio de educación para llevar adelante todo lo que es oportunidades educativas para jóvenes de escasos recursos mi experiencia se centra en todo lo que involucra organización de procesos liderazgo de proyectos complejos y siempre y en toda mi carrera profesional involucrada y vinculada con procesos que lleva adelante servicios para las personas y para la ciudadanía en general en el periodo de abril 2021 ¿qué cargo ostentaba en el Estado? Secretaria de Gobierno Digital en abril de 2021 todavía se llamaba Secretaría de Gobierno Digital y si no me equivoco en septiembre de en septiembre del 2021 se cambia el ROF de la presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría pasa a denominarse Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y mi cargo cambia y soy designada en esta posición De acuerdo al cargo que ostentaba presidió el Grupo de Trabajo Técnico de Naturaleza Temporal creada por Resolución Ministerial 095 2021 PCM con el objeto de proponer los criterios para actualizar las cifras de fallecidos Sí sí señor presidente ¿El Grupo de Trabajo solicitó o contrató consultores de externo para el cumplimiento de sus funciones? No el Grupo de Trabajo estuvo conformado por personas del sector privado de la Academia de la Organización Mundial de la Salud pero de la OPS y personal del Ministerio de Salud todos a don Noren ¿Cuáles fueron las acciones y conclusiones realizadas por esta Comisión Técnica? Bien se realizaron 12 sesiones analizando la toda la publicación de los datos que existían hasta ese momento en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y la publicación que hacía el Centro de Epidemiología el CDC en ese sentido los expertos dentro del equipo en materia de datos hicieron evaluación del algoritmo que permitía determinar si una persona había fallecido por COVID o no como para explicarlo de manera sencilla cuando existía bueno la dificultad de cuando una persona lejos de las capitales le detectaban que había fallecido por COVID el registro tenía diversas formas de realizarse ¿no? era físico o digital era físico y se llevaba a lugares de digitación o las palabras que se escribían no necesariamente decían COVID-19 ¿no? podían decir SARS, SARS-CoV corona, coronavirus una serie de diversas formas de reportar y para ello se usaba un algoritmo ¿no? que utilizaba y leía y decía cada vez que había determinaba una persona que había fallecido por COVID el algoritmo daba positivo o no ¿no? entonces se revisó ese algoritmo con los expertos del comité y se propusieron nuevamente con los expertos del comité unos nuevos criterios y a partir del 31 de mayo del 2021 se comenzó a publicar esta cifra actualizada dos cosas importantes que comentar mi labor en el comité desde el aspecto técnico fue dirigir estas 12 sesiones el informe el informe está publicado fue público de hecho y al mismo tiempo garantizar que se continuara la publicación de los datos abiertos como se hizo desde el 22 de mayo aproximadamente el 2020 señor presidente ¿qué problemas detectó su comisión en el registro de fallecido existente en esta fecha que debieron ser corregidas? básicamente el algoritmo se mejoró para poder garantizar que todos todas las personas que figuraban en el registro de fallecidos porque la cifra en realidad estaba publicada sino que estaba publicada en el centro de epidemiología y no se había determinado que esta cantidad de personas diferente se publicaba un número en datos abiertos por ejemplo y esta diferencia entre lo habitual de los fallecimientos y lo que estaba realmente publicándose estaba o no relacionado con COVID-19 entonces se mejoró el algoritmo los expertos de datos del equipo de este grupo técnico revisaron en varias oportunidades con sesiones individuales con el equipo del Ministerio de Salud y creo que eso ha sido el gran aporte de este grupo técnico el Perú fue uno de los primeros países en actualizar las cifras fallecidos gracias a este algoritmo que se aprobó y desde ese momento continúa vigente pedido en consideración que esta diferencia entre el número real de fallecidos y los que se reportaba fue una de las causas por la cual el laboratorio Pfizer no continuó su gestión para poder hacer las pruebas clínicas de los de la vacuna COVID-21 ¿sabe por qué habría existido más de una base de datos de registro de fallecidos por COVID-19? El el Ministerio de Salud tiene diferentes bases de datos a la fecha existe todavía el reto de integrar esas bases de datos por los diferentes sistemas de salud que existen de lo que puedo recordar de esta de esta comisión está el SINADEF que es el registro del total de los fallecidos y también había un registro NOTIWEB estas bases de datos estaban separadas y cuando se sumaban la los fallecidos de cada una de las bases de datos entonces tenía que aplicarse el algoritmo para determinar si efectivamente ese texto que le acabo de comentar correspondía esto es un reto del sector salud desde el lado de la secretaría venimos impulsando que se interoperen los datos hemos implementado una plataforma para ello que está a puertas de ser lanzada pero esa realidad estaba antes de la crisis sanitaria se procuró avanzar en esa línea durante estos dos años y creo que el camino va hacia esa integración señor presidente agradecemos el testimonio prestado por la señora Chocobar Reyes la comisión se reserva la posibilidad de convocarla nuevamente si resultara necesario para el esclarecimiento de las investigaciones se le invita a abandonar la sala de sesiones para lo cual se suspende la sesión por un breve término muchas gracias señor presidente gracias se reanuda la sesión secretario técnico de lectura del oficio con el cual se convoca la señora Rocío Espino Goicochea ex titular del centro nacional de abastecimiento de recursos de extranjeros recursos estratégicos escenares lima 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 20 de abril de 2022 oficio 168 señora Rocío Espino Goicochea de mi mayor consideración tengo el agrado de dirigirme usted en mi calidad de presidente de la comisión de fiscalización y contraloría del congreso de la república con facultades de comisión investigadora aprobadas por el pleno del congreso de la república a través de la moción de orden del día 370 mediante la cual se otorga facultades de comisión investigadora a la comisión de fiscalización y contraloría a fin de indagar y averiguar exhaustivamente todos los hechos relacionados o ligados directo o indirectamente a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del decreto supremo 008-2020-SA hasta el 26 de julio 2021 analizando la existencia o no de presuntas conductas culposas o dolosas ocasionadas por comportamientos irregulares indebidos o negligentes por parte de altos funcionarios autoridades y o servidores públicos personas naturales y o jurídicas incurridos presuntamente por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas dejando familias desamparadas personas con largas rehabilitaciones afectándose peligrosamente la vida a nuestra sociedad y causando incluso un serio perjuicio al estado en tal virtud se le cita a usted a comparecer ante esta comisión investigadora en calidad de testigo para que informe sobre los hechos y circunstancias relacionadas a las presuntas irregularidades objeto de investigación a la que se refiere la moción de orden del día 370 que se adjunta al presente su comparecencia se realiza en la sesión convocada para el día martes 26 de abril 2022 a partir de las 9 horas en la sala de sesiones del hemiciclo del congreso de la república para garantizar su derecho al debido procedimiento parlamentario puede asistir en compañía de abogados si así lo considera pertinente asimismo deberá hacer entrega de la documentación que considera relevante que apoye sus declaraciones y que considere sirva para el cumplimiento de los objetivos de la comisión investigadora sin prejuicio de los requerimientos de información complementaria que se pueda solicitar posteriormente su comparecencia es obligatoria en caso de inconcurrencia y o no entregar la documentación requerida la comisión investigadora se encuentra facultada para solicitar que sea conducida por la fuerza pública y solicitar el allanamiento o incautación de la documentación solicitada conforme a las facultades establecidas por el artículo 97 de la constitución política y los literales B y D del artículo 88 del reglamento del congreso de la república atentamente Héctor José Ventura Ángel presidente de la comisión de fiscalización y contraloría del congreso de la república eso es todo señor presidente señora Espino Goicochea vamos a proceder a tomarle juramento póngase de pie coloque su mano derecha sobre la biblia y alce la mano izquierda señora Rocío Espino Goicochea jurai por Dios y por estos santos evangelios decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder las preguntas que les sean formuladas si juro si así lo hiciera que Dios os premie y si no que él y la lección os lo demanden puede tomar asiento gracias señora Rocío Espino Goicochea para el registro correspondiente sirva señalar sus nombres y apellidos completos número de documentación nacional de identidad su dirección domiciliaria su dirección procesal su número de celular y su correo electrónico buenas tardes mi nombre es Rocío Espino Goicochea mi DNI es 25759819 mi dirección es calle 4139 departamento 103 San Miguel mi celular es 9916 71473 correo electrónico chioeg22 arroba yahoo.es y mi domicilio procesal es el mismo señora Rocío Espinoza Goicochea le dejamos en el uso de la palabra para que pueda usted formular una declaración testimonial al respecto de los hechos de público conocimiento así como cualquier otra información que considere usted relevante manifestarle a esta comisión muchas gracias señor presidente como es de público conocimiento el 31 de diciembre de 2019 la comisión de salud de Wuhan informó sobre el SARS-CoV-2 todos tenemos conocimiento también que en enero básicamente 30 de enero de 2020 la OMS declara emergencia de salud pública de preocupación internacional y el 6 de marzo de 2020 ese primer caso en el Perú a través del decreto supremo de emergencia sanitaria el 11 de marzo de 2020 a través de un decreto supremo se declara la emergencia sanitaria en el Perú mi actuación comienza imagino que he sido citada porque fui designada directora general del SENAres que es el centro estratégico nacional de abastecimiento de recursos estratégicos en salud el día 2 de junio de 2020 a partir del 2 de junio me designaron salió publicada la resolución en el diario oficial El Peruano y el 3 de junio yo ingreso a laborar al SENAres cuando yo ingresé a SENAres el 3 de junio encontré una institución a quien le habían encargado adquirir todos los recursos estratégicos para la pandemia históricamente el SENAres estaba acostumbrado a ejecutar un presupuesto de 479 millones de soles en el año 2011 hasta 825 millones de soles en el año 2019 cuando yo ingreso al SENAres el SENAres ya tenía un presupuesto de 1458 millones de soles casi le habían duplicado el presupuesto y tenía el mismo personal y incluso yo podría decir menor cantidad de personal porque también publicó conocimiento muchos de los trabajadores se fueron a trabajar en remoto y otros pidieron licencia para compensar horas porque tenían comorbilidad cuando ingresé al SENAres hice un corte el 18 de junio y ya se habían ejecutado algunas órdenes de compra de todos los bienes que le habían solicitado para la pandemia para ello debo decir que todos los requerimientos vienen y se realizan desde el Ministerio de Salud el SENAres es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud que es una unidad ejecutora la unidad ejecutora 124 y el SENAres estaba acostumbrado a comprar todos los recursos estratégicos en salud básicamente los medicamentos y algunos insumos médicos en este caso ya le habían hecho un requerimiento para compra de los medicamentos para COVID existía una ERM que aprobaba un listado de medicamentos y los bienes e insumos que le había puesto la Degos que es la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud entonces el SENAres tenía dos direcciones que articulaba uno que era la Dirección General de Estrategias de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y la Degos recibía los requerimientos y compraba al 18 de junio del corte que se había hecho el SENAres le habían hecho requerimientos por un valor estimado de 654 millones de soles y ya se habían girado órdenes por 373 millones de soles el mercado era un mercado muy complicado no habían todos los bienes que se requerían de hecho se hizo muchas resoluciones se emitió varios dispositivos legales para que aquellos insumos que había en el territorio nacional no salgan al extranjero porque también es conocimiento que muchos salían al extranjero y no se vendían en el mercado nacional al 14 de julio hice otro corte y ya se habían emitido órdenes de compra por 545 millones de soles se avanzó casi 200 millones de soles ya los chicos que habían estado pero en realidad no hice cambios particulares cuando ingresé por dos motivos uno porque los que estaban ya estaban de alguna u otra manera con dos meses de pandemia familiarizados se habían hecho el mercado y punto número dos en escenares no es una institución donde pagaban relativamente bien a diferencia de otras instituciones públicas y con el contexto de la pandemia la mayoría de las personas no querían trabajar en el sector salud porque mientras estaban confiscados y varios hacían trabajo remoto en el ministerio de salud y en las instituciones dependientes del ministerio de salud siempre se hizo el trabajo presencial entonces dentro de todos los requerimientos que se tuvo que hacer nosotros hacíamos exposiciones siempre a las instituciones al ministerio de salud a veces a PCM de cómo iba y lo hacen las compras porque escenares era una de las instituciones que estaba mayor supervisada para esto debo resaltar que desde el inicio desde el propio despacho viceministerial de prestaciones y aseguramiento de salud que es realmente del órgano de donde dependía escenares se pidió al viceministro de aquel entonces desde un inicio pidieron el control concorrente así que escenares durante toda la pandemia tuvo control concorrente lo segundo que también se debe recalcar es que el escenario desde el inicio de la pandemia en su página web publicó todo lo que se había adquirido de hecho existe en todas las exposiciones que se hacía una de las cosas que nosotros mostrábamos era eso lo que queríamos era tener transparencia aquí tomé una fotito la imprimí y esto de acá esta página web fue presentada para las buenas prácticas en gestión pública y logramos calificar ahí logramos acceder a este concurso en esta página web que se hizo adquisición COVID COVID-19 nosotros podíamos tener teníamos un muñequito que está acá donde hacían clic y toda la población podía acceder y ver qué es lo que se compraba se hacían clic en el mandil cuántos mandiles se compraron cuándo se compraron a quién se compró y a qué precio se compró esa página web estuvo siempre al día durante toda la pandemia por eso en tema de transparencia todo fue publicado y de hecho también se puso y tenían ahí un link donde podía ver todas las distribuciones de todo lo que queríamos durante la pandemia hasta la pecosa salía cuando lo ponían entonces esa era una de las cosas que hacíamos para qué porque era necesario que todas las regiones sepan qué bienes llegaban a sus instituciones porque teníamos muchas veces no nos ha llegado tal bien decíamos y enseñamos siempre por favor revisen la página web y hagan clic ahí y ahí va a salir la pecosa no podíamos poner la pecosa firmada porque ya era demasiado en el trabajo de escenales durante la pandemia fue demasiado fuerte porque como les dije teníamos control concurrente teníamos menos personas que trabajaban así que teníamos que disponer del personal que teníamos en ese momento para poder hacer todas las compras y también para poder responder el control concurrente fue muy bueno porque de alguna u otra persona de alguna u otra forma advertía la actualidad en este caso a mi persona de aquellas situaciones que pueden generar algún problema o si hay algo que esté mal enfocado entonces tuvimos control concurrente absolutamente toda la pandemia este presupuesto de escenares que cuando ingresé como manifesté era de 1.400 millones de soles a fin del año 2020 se incrementó en 2.624 millones de soles como usted comprenderá fue todo un reto trabajar con todo el personal que estaba acostumbrado a ejecutar un máximo de 800 millones de soles para incrementar a una ejecución de 2.624 millones de soles esto implicó y yo siempre agradecí mucho cuando salí a todo el personal que realmente todos los días trabajen hasta la una de la mañana y eso es literal entonces ¿cuál fue uno de los problemas con la ejecución que se tuvo? que el presupuesto no llegó todo junto el presupuesto llegaba por partes de hecho a julio eran 1.400 millones de soles pero luego nos inyectaron en el mes de septiembre 566 millones de soles más en el mes de octubre 448 millones de soles y en el mes de diciembre 128 millones de soles como usted comprenderá es muy complicado ejecutar tanto dinero en tan poco tiempo la ejecución no fue un 100% pero si logramos pasar el 80% de la ejecución y básicamente fue porque en el último trimestre nos inyectaron más de 550 millones de soles entonces es un poco complicado y sin decir que el último día el 5 de diciembre fueron 128 millones de soles entonces desde Senare se hizo todo lo posible por obtener todo lo que se requería los bienes más difíciles de conseguir desde el momento que se ingresó fueron las mascarillas tipo N95 fueron súper difíciles porque el personal de salud se sentía seguro solo con mascarillas que les presione demasiado la que tenga una presión la del grado de hermeticidad y eso en realidad nos daba las mascarillas 3M y las mascarillas 3M a nivel mundial simplemente dictaron que no podían salir de hecho se hizo muchas gestiones con Brasil Estados Unidos Canadá pero era muy complicado conseguir porque así como Perú dispuso que varios bienes no salgan en territorio nacional todos los países en el mundo dispusieron lo mismo también había muchos problemas con vuelo así que para hacer todo lo que se hizo se tuvo que realizar varias estrategias otra de las cosas muy difíciles de conseguir era el oxígeno el oxígeno interno de hecho se hicieron muchas estrategias y Senare tuvo que asumir registros sanitarios para poder transformar el oxígeno líquido en oxígeno gaseoso y llevarlos a los lugares donde se necesitaba también Senare ejecutó los contratos los contratos de las vacunas los contratos que ya había firmado el ministerio de salud fueron ejecutados a través de Senare para esas ejecuciones se emitieron una serie de resoluciones ministeriales donde nos decían específicamente que contrato íbamos a ejecutar lo que hicimos nosotros fue generar las órdenes de compra recibir las vacunas y distribuirlas en las cantidades y en los lugares que nos mandaba la dirección general de intervenciones estratégicas en salud pública básicamente eso es como un resumen porque es muy grande todo lo que se hizo a través de Senare yo he estado en el cargo hasta el día 19 de septiembre del año 2021 que es momento donde salió publicada la resolución ministerial donde yo ya aceptaba mi renuncia y designaban al nuevo director general del Senare atenta a cualquier pregunta señor presidente agradecemos la participación de la señora Rocío Espinoza de Cochea se ofrece la palabra a los congresistas que desean formular sus preguntas o comentario señora Rocío Espinoza de Cochea tiene conocimiento si DIGEMIT realizó en los almacenes de Senares los controles de fiscalización a los productos pruebas rápidas y pruebas moleculares contratados por el Perú compras no lo que pasa es que Senares también tiene la característica de ser droguería y al ser una droguería está certificado ya por las buenas prácticas de almacenamiento entonces las inscripciones de DGEMIT son para otorgar el certificado de buenas prácticas de almacenamiento también usted porque habría existido más de una base de datos de registro de fallecido ¿realizó contrataciones de locales para almacenamiento de los productos nuevos que se recepcionaba? ¿no puede explicar la modalidad? Sí de hecho Senares nunca antes había comprado equipos de protección de personal esa ha sido la primera vez que compran y los equipos de protección personal tienen la característica de que ocupan un montón de volumen entonces el almacén que tiene Senares que es en una en Lurín que es un almacén como se llama muy grande quedó chiquito así que en un momento dado tuvimos hasta nueve almacenes en diferentes lugares ¿por qué? porque el problema no solamente fue de Senares tenía un almacén tan grande el problema fue básicamente las regiones todas las regiones no estaban capacitadas para recibir tantos bienes de hecho salíamos a distribuir diariamente a las regiones porque cuando llevábamos no nos recibían entonces Senares alquiló hasta que de pronto se quedó uno solo y esos son los procesos de contratación directa Senares brindaba conformidad a todos los productos que recepcionaba en sus almacenes ¿pede precisar? Sí en el almacén parece hay una dirección de almacén existe un director de almacén y ahí nosotros teníamos dos almacenes el almacén de productos biológicos que son aquellos refrigerados y el almacén de bienes donde van todo lo que no necesita refrigeración ¿qué clase de medicamentos y en qué cantidades cenarias para la atención de las estrategias de la emergencia del COVID-19? Existía un listado salió una resolución ministerial que aprobó el listado de los medicamentos de COVID-19 de hecho ese listado era también para que aquellos que no tengan algún tipo de registro sanitario ingresen con un proceso ya muy acotado entonces todos los requerimientos que nos hacían la Degos está en base a ese listado aprobado con una resolución ministerial las cantidades no tengo ahorita pero como digo en la página web siempre se decía cuánto compramos porque el listado que inicialmente recibió asignales era un listado enorme que se iba comprando de poco en poco porque no existía todo en el mercado agradecemos el testimonio prestado por la señora Rocío Espinoso Goicochea la comisión se reserva la posibilidad de colombocarlas nuevamente si resultara necesario para el esclarecimiento de las investigaciones se le invita a abandonar la sala de sesiones para lo cual se suspende la sesión por un breve término gracias gracias secretario técnico de cuenta de las convocatorias a los señores martín vizcarra cornejo estera tete rodríguez y daniel vayner lavarte con su venia señor presidente en el caso del señor daniel viernes lavarte su domicilio conforme muestra la oficina del reniec ya no vive ahí no ha sido posible notificarlo en el caso del señor martín vizcarra cornejo mediante el oficio sin número de fecha 25 de abril de 2022 ha solicitado reprogramación dado que su abogado se encuentra fuera del país en el caso de la señora elizabeth astete rodríguez mediante oficio sin número de fecha 21 de abril 2022 su abogado juan mario peña flores ha solicitado por las mismas razones por encontrarse fuera del país la reprogramación de la testigo eso es todo señor presidente atendido a lo informado se citará para un nuevo día y fecha a los señores vizcarra astete y vayner dicha citación de conformidad con el artículo 97 de la constitución y el literal de del artículo 88 del reglamento del congreso se hará bajo apercibimiento de ser conducido por las fuerzas públicas la presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos en materia de la presenta sesión señor secretario técnico proceda con la votación nominal señores congresistas guan pujada a favor con pujada a favor reymundo mercado alegría alegría garcía burgos oliveros η� no anything o i or or o or Putipa Cama Putipa Cama a favor Putipa Cama a favor Dávila Atanasio Dávila Atanasio a favor Dávila Atanasio a favor Elera García Montalbocubas Montesa Facho Moyano Delgado A favor Moyano Delgado a favor Padilla Romero Padilla Romero a favor Padilla Romero a favor Picón Quedo Revilla Villanueva A favor Revilla Villanueva A favor Ruiz Rodríguez Señor presidente como usted puede observar en el chat no solamente la congresista Ruiz Rodríguez sino también el congresista Raymundo Mercado están solicitando que se considere su voto a favor Raimundo Mercado a favor Ruiz Rodríguez a favor Vergara Mendoza Alegría García Alegría García Alegría a favor Alegría García a favor Burgos Oliveros Elera García Montalbocubas Montesa Facho Algo Presidente una pregunta Toy Fade de Internet quisiera saber por qué se está votando presidente Señor congresista se está votando la dispensa de la aprobación de alta para la interpretación de los acuerdos adoptados en la sesión de hoy de acuerdo presidente gracias Montalbocubas a favor Montesa Facho Picón Quedo Vergara Mendoza a favor Vergara Mendoza Bustamante Ernesto Bustamante a favor Bustamante a favor Señor presidente culminado la votación se han obtenido doce votos a favor cero en contra cero abstenciones conforme a los resultados expuestos la dispensa de la aprobación del acta ha sido aprobado por unanimidad señores congresistas permítame tomarle algo de su tiempo sobre lo de la ley de control concurrente esta actualmente se está ejecutando con el cobro del dos por ciento sobre las horas por encima de los diez millones el aspecto vinculante es con la posibilidad de fijar responsabilidades es decir este dinero en que se está gastando lo vinculante lo expresamos que sea a través de la contratación de profesionales expertos especialistas el día de mañana posiblemente se lleve a cabo la segunda votación por lo cual colega les pido el apoyo para que la aprobación de este de lo de vinculante porque considero que es de gran responsabilidad es para con el fin de ejercer mejor nuestra función de fiscalización porque cada cada año la Contraloría tendría que dar este informe a la comisión de fiscalización pero no queremos estadística que nos vayan a decir que hay más obras detenidas sino por el contrario que nos digan que cuando comienza una fecha cuando se terminó y cómo se hizo el gasto correspondiente agradeciendo los señores congresistas por su asistencia y participación y siendo la una con veintiún minutos se suspende la ascensión muchas gracias 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 Gracias.